Música Al clarear la mañana en esa tierra donde naciste Y feligreses devotos que rezan a Dios como así lo pediste Entre naranjos en flores de nuestra huerta, huerta murciana Oh madre, madre esperanza que Jesús nos llamaste tus hijos Juega por nosotros ante Dios divino Tú que siempre fuiste, magistra señora Oh madre esperanza de los afligidos Cría de tus siervos en nuestro camino Fundadora religiosa que en tu altar congregaste a tus hijos A los que viste tu amor que inundaba un día tu espíritu La acogedora señora que dedicaste la vida entera Vamos por todo el mundo, siempre el camino de Jesús divino Vuela por nosotros ante Dios divino Tú que siempre fuiste, magistra señora Oh madre esperanza de los afligidos Guía de tus siervos en nuestro camino Hacia Dios En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que la gracia, la paz, el amor de Dios Padre y de Jesucristo el Señor Esté hoy y siempre con todos vosotros Y con tu espíritu A todos, bienvenidos al huerto de la Beata Esperanza de Jesús Que abre sus puertas para acogernos a todos Con los brazos abiertos para celebrar y participar De esta liturgia de acción de gracias al Señor Por el 125 aniversario de la Madre He querido recoger en esta munición Dos momentos que en este pueblo se vivió ayer Uno fue la novena a la Santísima Virgen del Rosario Y el otro fue el acto social, cultural por parte del Ayuntamiento Por un lado el sacerdote hablaba Del profeta que viene de parte de Dios Para darnos una palabra que se haga luz en nuestro caminar Por otro lado la señora alcaldesa Hablaba del trabajo de los distintos alcaldes Que han ido colaborando en la restauración De la casa antigua de don Claudio Ros Mostrándonos así la belleza Y la funcionalidad de la misma No se puede separar el actuar del hombre Con la acción de Dios en la historia Porque se desgajaría el corazón de un pueblo La Madre Esperanza decía Que con la valensa era el corazón De las dos congregaciones que fundó Mostrando La belleza del santuario Estas dos congregaciones Mostraban la belleza y la unidad Y nacieron los laicos De la asociación De todos los pueblos Que es entonces Siscar y Santomera Es el origen de la madre Ese origen que Dios ha tenido que transformar Para que su obra La obra que Dios hizo en ella Hiciese que este espacio Se proyectase en el tiempo Y hoy pudiéramos celebrar Esta ecuaristía Que expresa la belleza Y la visión de la misma Avivando así El sentido De nuestra vocación Dispongámonos A celebrar esta ecuaristía Y hoy nos celebra Luis Emilio Pascual Capellán De la Ocán Y párroco también Que fue de aquí De Santomera También El sacerdote Que abrió Esta asociación En la parroquia de Santomera Para celebrar con dignidad Estos sagrados misterios Ante el Señor Que es rico en misericordia Nos presentamos con nuestra miseria Con nuestro pecado Sabiendo que nos abraza Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante vosotros hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabra Obra Y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego A Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a vosotros hermanos Que intercedáis Por mi ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve A la vida eterna Amén Gloria a Dios En el cielo Y en la tierra Paz a los hombres Que amas al Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas El pecado del mundo Ten piedad A nosotros Tú que quitas El pecado del mundo Atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado A la iglesia del Padre Ten piedad A nosotros Porque sólo tú Eres santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria De Dios Padre Amén Oremos Oh Dios Dios que manifiestas Especialmente Tu poder Con el perdón Y la misericordia Derrama incesantemente Sobre nosotros Tu gracia Para que deseando Lo que nos prometes Consigamos Los bienes Del cielo Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Lectura Del libro De los niños En aquellos días El Señor Bajó en la nube Habló con Moisés Y apartando algo Del espíritu Que poseía Se lo pasó A los 70 ancianos En cuanto se posó Sobre ellos El espíritu Se pusieron A profetizar Pero no volvieron A hacerlo Habían quedado En el campamento Dos del grupo Llamados El Bam Y Medar Aunque eran De los designados No habían acudido A la tienda Pero el espíritu Se posó Sobre ellos Y se pusieron A profetizar En el campamento Un muchacho Corrió a contárselo A Moisés Edad Y Medar Están profetizando En el campamento Josué Hijo de Nun Ayudante de Moisés Desde joven Intervino Señor mío Moisés Prohíbeselo Moisés Le respondió ¿Es que estás tú Celoso por mí? Ojalá todo el pueblo Del Señor Recibiera del Señor Y profetizar Palabra de Dios Salmo responsable Los mandatos del Señor Son rectos Y alegran el corazón Los mandatos del Señor Son rectos Y alegran el corazón La ley del Señor Es perfecta Y es descanso El alma El precepto del Señor Es fiel E instruye A los ignorantes Los mandatos del Señor Son rectos Y alegran el corazón El temor del Señor Es puro Y eternamente estable Los mandatos del Señor Son verdaderos Y eternamente justos Los mandatos del Señor Son rectos Y alegran el corazón Y en tu ser No has instruido Por ellos Tu guardadón Y guardadón Es comporta Una gran recompensa ¿Quién conoce Sus faltas? Asuelvele De lo que se pregunta Los mandatos del Señor Son rectos Preserva a tu siervo De la arrogancia Para que no me rode Así quedaré limpio E inocente Del gran pecado Lectura de la carta Del apóstol Santiago Atención ahora Los ricos Llorad a gritos Por las desgracias Que se os vienen encima Vuestra riqueza Está podrida Y vuestros trajes Se han apurillado Vuestro oro Y vuestra plata Están oxidados Y su herrumbe Se convertirá En testimonio Contra vosotros Y devorará Vuestras carnes Como fuego Habéis acumulado Riquezas En los últimos días Mirad Mirad El jornal de los obreros Se cegaron Vuestros campos Y el que vosotros Habéis retenido Está gritando Y los gritos De los cegadores Han llegado A los oídos Del Señor Del universo Habéis vivido Con lujo Sobre la tierra Y os habéis dado La gran vida Habéis llevado Vuestros corazones Para el día de la matanza Habéis condenado Habéis asesinado Al inocente El cual No os ofrece resistencia Palabra de Dios Gracias Señor ¡Aleluya! 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 esté con vosotros. Lectura del santo evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Juan dijo a Jesús, Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir porque no viene con nosotros. Jesús respondió, no se lo impidáis porque quien hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Y el que os dé a beber un vaso de agua porque sois de Cristo, en verdad os digo que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, mal le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te induce a pecar, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos a la guerrera, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te induce a pecar, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies a la guerrera. Y si tu ojo te induce a pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos a la guerrera, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos todos a esta celebración. Podríamos decir en lenguaje popular que la madre nos ha ido al huerto. Y todos sabemos lo que significa cuando alguien dice, me ha llevado al huerto, ¿eh? Nos ha llevado a su terreno. Pero ojalá, ojalá fuéramos al huerto de Madre Esperanza, en el sentido que estaba diciendo. Ojalá fuéramos discípulos de esa espiritualidad, del amor misericordioso. Dice San Juan, Dios es amor. Y la madre le puso apellido a ese amor. Es amor misericordioso. Le puso un apellido, el amor de Dios. Porque no puede ser misericordioso, si no es misericordioso, no puede ser amor. Estaba acordándome, precisamente, al decir ahora esto, de cómo ahí en Colo de Valencia, ella decía, todos los que habéis visto las fotos, esa especie de red que es la que usaban en aquella zona para coger los pájaros. Y ella quiso, en el frente del santuario, simbolizar esa red, de modo que todos fueran atraídos. De algún modo el Señor pensaba en cada uno de nosotros, como esos pájaros volanteros que van, que vienen, que pican, y que al final seamos captados por esa red. Esto es lo que significa ir al huerto, al huerto de Dios, que es el huerto de la Madre Esperanza. Por eso estamos hoy contentísimos aquí. Y además, fijaros que estamos un montón. Aquí Mariano, en lenguaje eclesiástico es el ordinario, pero no es un insulto. Es que es el parroco del terreno en el que estamos. Y Antonio, Juan Antonio, vuestros sacerdotes en Santo Mera Ciudad. Estamos celebrando, precisamente, algo importante. Que aquel 30, justo hoy, de septiembre de 1893, allá donde ahora tenemos los cuarticos, en aquella calle, en aquella zona, pues una niña nacía, Josefa. ¿Qué le iba a pensar? Porque los planes de Dios son, así son de Dios, que con el tiempo aquella mujer sería la primera en la Iglesia que fundara hombres y mujeres. Ni la gran Teresa de Jesús, porque quien fundó los hombres fue Juan de la Cruz. Y va a ser en el siglo XX, 20 siglos de historia de la Iglesia, cuando una mujer que emigra de aquí hacia Villena, y que de Villena ya seguirá una historia, y la voy a contarla ahora, terminará acogiendo a todos aquellos refugiados y todos aquellos en la Roma de la posguerra. Y como ya sabéis, nunca el cazo se vaciaba. La olla seguía llena. Y es porque cuando Dios multiplica, no solo multiplica el pan y la comida, sino multiplica en su amor. Y si la madre confiaba en el amor de Dios, se sintió amada por él, pues no podía sino amar a todos. Y sin discriminación. Cualquiera que llegara tenía un plato. Cualquiera que viniera tenía una acogida. Como ahora, quien vaya a Colevalenza, se encuentra acogido y se encuentra cercano. En ese amor misericordioso, un Dios que acoge. Como aquella plaza enorme, también de algún modo similar a la plaza de San Pedro en el Vaticano, que acoge con unos brazos a todos los que llegan para ser captados por la red de Dios. Con las lecturas de hoy voy a intentar deciros algo de la madre, pero viendo que se cumple la palabra de Dios. Que no es casualidad, que toda palabra de Dios, los santos la han vivido. Y digo los santos, y es beata, sí. Pero solo falta que alguien diga que ha habido un milagro, un segundo milagro. Por lo demás, para tanta gente, santo es aquel que nos ha mostrado la santidad de Dios y la ha vivido en su vida, ¿no? Por eso los santos, como la madre de Esperanza, han vivido el Evangelio. Y toda la palabra de Dios es Evangelio en buenas noticias. Mirad, la segunda lectura, que no tiene nada que ver con el resto, porque vamos de corrido con las lecturas de las cartas de los apóstoles y ahora estamos con la carta de Santiago. La primera lectura hoy se busca que haga conjunto con el Evangelio. En la segunda lectura es para todos nosotros, ¿eh? No sé si alguien ha puesto ya caras. Ah, eso va para fulano. Para los que hoy en el periodo dicen que son los políticos con más dinero. Con los otros, no. Ahí de vosotros los ricos. Además dice, atención, vosotros los ricos. Se empieza así. Atención. ¿Y quién es rico? Hombre, pues el que tiene más de 100.000 euros. El que tiene más de un millón. No, 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 no. El que tiene el puño cerrado. Aunque tenga 5 euros. Pero son míos. Podríamos decir como los niños. No hay muchos de los niños que hay de la época del Señor de los Anillos. Pero recordáis, mío. Es mío. Mi anillo. Las cosas son mías. Si esto no hace falta enseñárselo a los niños. Los que tenéis varios hijos sabéis que han nacido y vivan en la casa. Mí, hermano, marital, lo mío, lo mío, lo mío, lo mío. Todo es mío. En posesión. Mío. Ese es el que es rico. Porque lo que Dios nos ha dado a todos nosotros es para los demás. Si yo soy simpático y sé contar chistes, no es para contármelos a mí que ya me los conozco. Es para que los otros se rían. No para esconderlos. Si el Señor me ha dado capacidad de tener dinero por herencia o porque he gestionado bien, es para compartir con el que menos tiene. No para acumularlo. Hay de vosotros. Hay de vosotros. Incluso que habéis guardado el dinero de los que han cegado vuestros campos, lo habéis tenido ahí rentando un par de días en lugar de dárselo a ellos, para luego tú sacar beneficio incluso de lo que tienes que pagar. ¡Has banqueteado! ¡Has vivido genial! Y no has dejado que los demás disfruten de la vida. Cuidado. Cuidado. Que de todo eso el Señor va a mirar después. ¿Qué edad vas a presentar? Solamente un poquito de... ¿Qué ha hecho la madre esperanza? ¿Ha hecho esto? Ha gastado y desgastado su vida por aquel que le necesitara comida, acogida, palabras, etcétera, etcétera, etcétera. Perdonadme porque no me lo sé de memoria ni quería aprendérmelo. Pero yo copié esto. Tuvimos suerte. Decías tú en la munición que se creó la asociación. Esa fue la suerte que tuve yo. Que se creó la asociación estando yo aquí en el párroco. Podía haber sido cualquier otro momento. Pero allí empezó. Pues porque en aquel momento empezaban las asociaciones de laicos del amor misericordioso. Cierto que en aquel tiempo que yo estaba por aquí deseábamos ya que beatificaran a la madre. ¿Cuántos años esperando? Ha sido más tarde. Pero recuerdo que tuve también la ocasión y la suerte de acompañaros a algunos y de acompañar a los padres de Antonio. Pues en el día de la beatificación. Y había este cartel puesto allí. Yo lo copié. Dice una foto y luego me lo copié. Y es una oración que la repito muchas veces. Porque yo ahora en la universidad muchas veces me pasa lo siguiente. Y es que viene uno, viene otro alumno, viene un profesor. Te llaman por teléfono. Y cuando llega la tarde, a última hora me voy. Y un día me acuerdo que me iba y al consejo de la puerta del aparcamiento le digo, he estado todo el día sin hacer nada, no más. Y no terminé la frase. Digo, qué necio. Sin hacer nada de lo que yo tenía proyectado, de preparar una clase, de preparar un... Pero no he parado de escuchar a gente. Uno que pedía una cosa, el otro que venía a confesar, la otra que venía... Pues así desgastaba la madre en su vida. Cuando ya estaba mayor. Y esta frase, si recordáis, estaba allí. Decía así. Estoy aquí, hijos míos, un día tras otro, acogiendo pobres, ricos, ancianos, jóvenes. Y al final del día, llena de fe, confianza y amor, presento al buen Jesús las miserias de cada uno, con la certeza absoluta de no cansarle nunca. Estoy todo el día acogiendo, escuchando. Y no podía darle solución a todas las cuestiones, pero a la primera y la más importante del ser humano, sí, ser escuchado, tomado en consideración. Y presentar todas esas necesidades, todas esas carencias de los hombres, esas miserias incluso de pecado, a Dios, que es el único que puede multiplicar el bien, curar el pecado y sanarlo, o cambiar el corazón de las personas. Yo no puedo hacer nada, decía la madre, más que una cosa, ser como un correbe y dile, ahora se los transmito a Dios por la noche. ¿Veis? Distinto a acaparar. Pero es que esto mismo es ser profeta. La primera lectura, ¿cómo terminaba? Cuando se le quejan a Moisés de que esos dos que no estaban en la reunión cuando tuviste el Espíritu, están profetizando, están hablando de parte de Yahvé, de Dios. ¿Y qué le dice Moisés? Ojalá todos, el pueblo fuera profeta. Ojalá todos habláis de Dios. Ojalá todos ayudáis a los demás. Que no hay título aquí, que no es catequista porque tú tengas un título de catequista. Ojalá todo el mundo en su vida fuera una catequesis para los demás, aunque no tengan niños o jóvenes a los que atender. Ojalá todo el mundo viviera en la caridad aunque no estuviera en la asociación. Ojalá todo el mundo, ¿entendéis lo que quiere decir? Ojalá todos hablaran y vivieran el misterio de Dios. Ojalá. Ahora que miraba a Rosa, a Celina, a Teresa, me acordaba de esa anécdota que se contaba de la madre, ¿no? Cuando empezó por Roma y crea la congregación, ¿sabéis la pega que le pusieron? No, en el Vaticano. ¿La conocéis o no? Un cardenal por allí que tenía que tener algo que ver con esto. Le dijo, madre, es que hay un problema. Todas las chicas estas que tú hay que ir a empezar como religiosas son muy jóvenes. Y le dijo, no se preocupen, eso se cura con la edad. Eso se cura con la edad. Ojalá el Señor llamara a tantas jóvenes y tantos jóvenes a una vida de consagración. Ojalá todos fuéramos consagrados a Dios, aunque no fuéramos ni sacerdotes ni religiosas. Ojalá nuestra vida sea una vida de profeta. Ojalá. Porque si no es así, ¿sabéis lo que pasa? Como empezaba el Evangelio. No me gustó la traducción, la han cambiado, me gustaba más la de antes, pero se entendía como más. Dice ahora, es que hay unos ahí, dice Juan a Jesús, que no van con nosotros. No tiene fuerza. No van con nosotros. ¿Sabéis cuál es la tradición antigua? Hay por ahí unos, hablando de Dios y hablando de tal, y no son de los nuestros. Uy, cuántos tenemos que callar nosotros. No son de los míos, no son de los nuestros. Que estos son carismáticos, que estos son de Kikos, que estos son del amor misericordioso, que estos son de Lopus, que estos son de Cursillo, que estos son de Sicar, que estos son de Santomera. Ay, que no son de los míos, que no son de los nuestros. Prohíbele que hablen, pero están haciendo el bien. La Iglesia Católica, si por algo se identifica, es por ser la que provoca el ecumenismo en todo el mundo. Con otras confesiones cristianas y con otros no cristianos. ¿Y algunos? Es que se reúne con no sé quién el Papa. Es que no sé qué. Pero Dios que pedía la unidad o podía la división. Algunos están pensando en los políticos, no voy por ahí, pero también. Pero también. Yo no sé si... Bueno, os lo voy a contar ahora que no está aquí ninguno. Cuando yo estaba aquí, un día, que fue empezó a transmitirse por televisión los plenos del ayuntamiento, en aquella época. Y un día, no sé si fue en la fiesta de Rosario antes o después de la procesión, estaba Antonio, estaba Rafael y estaba... ¿Cómo se llama? No me sale el nombre ahora. Les dijeron mira... Ambrosio. Los tres, juntos, allí para la procesión o para no sé qué. Y les dije, el próximo día que yo me ponga la tele y veo un pleno como el día pasado, os voy a sacar en la homilía. Y me miran los tres. Digo, pero vamos a ver. ¿Hay que afaltar en la calle, sí o no? ¿Es bueno? ¿Qué pasa? Si lo propones tú, no es bueno. Si lo propongo yo, es que no es de los míos. ¿Entendéis un poco? Ese ejemplo que lo vemos muy bien en el ojo del otro, o sea, vemos lo del otro, nos pasa a nosotros. Que esos no son de los míos. Que esos no son de nuestra idea. Que aquellos no son. Que no es cuestión de políticas ni de equipo de deporte. Que es cuestión del día a día en la vida. ¿Por qué no trabajar juntos por el bien? ¿Por qué no hablar de Dios? Esto no hace a la madre. A todos y siempre. Con un amor de acogida, de misericordia, de cercanía y sin escandalizar. Y fijaros cómo decía el Evangelio en la segunda idea. La primera era esta, no son de los nuestros. La segunda decía, y de vosotros, aquel que por ser vosotros de Cristo, y de Cristo somos todos, ¿eh? Os de un vaso de agua, no quedará sin recompensa. Cualquier pequeño detalle, lo mínimo, lo pequeño, es que no vale para nada. Si es que lo que yo puedo hacer tan mayor, es que lo que yo puedo, pues escuchar, rezar, hablarle a tu nieto, de Dios. Es que lo que yo no estudié, entonces yo no... Esto para otros. No, cada uno tiene lo que puede. ¿Os acordáis de la multiplicación de los panes? Un joven, un niño, casi un adolescente, llevaba cinco panes y dos peces. Y el Señor lo multiplica con lo que uno llevó. No te pide ni más ni menos lo que tú tienes. Esa es la segunda idea. Y la tercera, no escandalicéis. Muy duro, ¿eh? Si el ojo te lleva a pecar, quítate lo más te va a entrar tuerto al cielo que al infierno con todos los ojos. Y si tu mano y si tu pie, en el fondo, no escandalicéis a los que están empezando en la fe, a los pequeños. No te des golpes de pecho, por eso Jesús se metía con los fariseos. Y luego le cierre la puerta a los demás, porque la gente te mira a ti y quiere ver un testigo, no un sabio. Quiere ver tu vida como la vives. Y eso cuántas veces lo habéis escuchado a los catequistas, sobre todo. Y se catequiza con la vida, mucho más que con libros y libretas. Porque hay niños que son más inteligentes que alguna de vosotras catequistas. Y les dice, tú, dibuja aquí, tú, pinta aquí, tú. Si eso es la catequesis, lo hace mejor un niño del grupo. Si es transmitirle a través de ese tema, la vida de Cristo, la que tú llevas. Y muchas veces te escucha mucho más cuando le cuentas tu vida y lo que Dios ha hecho contigo. Eso es ser profeta, eso es ser testigo, eso es amar a los otros. Eso desde la humildad, desde este amor de misericordia. Y termino con una cosa que a mis alumnos les digo varias veces. Yo ahora no porque estamos con calor. Pero la chaqueta que llevo un poco de medio entretiempo, de lana, llevo aquí una escoba. Una escoba. Y cierto día, vacaciones hace dos años, en Navidad, se fueron martes de vacaciones, pero alguno ya el viernes se fue a su pueblo y no volvió ya. Ni lunes ni martes. Que es lo que suele hacer todos estudiantes, lo hemos hecho todos. Pues el lunes yo tenía clase y venían cinco. Y en el aula era el lado cuatro. Bueno, pues juntamos a los dos grupos, el profesor y yo, nos fuimos a tomar un café, pero ella le dijo una cosa y yo le dije otra. Digo, además, esto que os voy a explicar va a caer en el examen. Si queréis decirlo a los compañeros, y si no, para vosotros. Claro, cuando llegó el examen en febrero, había una pregunta sorpresa al final que decía, ¿por qué llevo una escoba en la solapa? Y todos los personas lo han explicado. Sí, sí, se ha explicado en clase. Tal día se explicó y algunos se trotaban las manos. Digo, no baja nota, porque no baja nota a nadie, ¿eh? Pero sube medio punto al que la conteste bien. ¿Por qué llevo una escoba en la solapa? Digo, porque hay tres mujeres grandes en la iglesia. Una fue Teresita del niño Jesús. Otra fue una niña, Bernardita, a la que le hace la gracia la Virgen de aparecerse en los Lourdes. Y que como la madre de Esperanza, como no sabía leer ni escribir, no había hecho la primera comunión. Y la otra es una monja de Santomera, que es Beat, yo en aquel momento decía que estaba siendo, va a ser beatificada. Y las tres hablaban de que ojalá su vida fuera como una escoba. Las tres decían lo mismo, porque tenían la misma espiritualidad, esa misericordia de Dios. Ojalá mi vida fuera como de una escoba. Quiero vivir como una escoba. Y todos miraban, ¿y para qué sirve una escoba? Pues para limpiar, para barrer. ¿Qué hace una escoba? Dejar la estancia, la habitación, mejor que antes. Y cuando terminas de usar la escoba, ¿qué haces? ¿La dejas en medio? ¿Esperando el aplauso? No. ¿Para molestar? Tampoco. La guardas en el armario o detrás de la puerta. Y cuando la gente la necesite, sabe dónde está la escoba. Ojalá mi vida fuera como una escoba. Estar ahí, dejar la vida de los otros y la vida del pueblo y la vida de mi casa y la vida de la gente es mejor que antes de haber pasado yo por allí. Y después, a desaparecer. Y cuando me busquen, me encontrarán, porque saben dónde estoy. Porque me necesitarán para volver a limpiar, o a recoger, o a dejar las cosas mejor. Ojalá, toda la vida de cada uno de nosotros, terminaba la primera lectura, ojalá todos fueran profetas. Ojalá todos viviéramos como escobas. Porque esa se vive la humildad y el amor, frente a la soberbia y la arrogancia. Y mirad cómo era. Termino. La cuarta estrofa, cómo empezaba la cuarta estrofa del Salmo de hoy. Preserva a tu siervo, Señor, de la arrogancia. Presérvame de la arrogancia. De ir por ahí pensando que soy más o mejor. Dame la capacidad de la humildad para entregarme para servir. Y no esperar el aplauso, sino hacer lo que debo hacer. Como les dijo Jesús, siervos inútiles, somos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Vivir así cada día. Se lo pedimos a la Madre Esperanza, intercediendo ella por todos nosotros, por este pueblo. Por Siscar, por Santomera, por Matanza, por toda esta zona que ella conoció. En este huerto bendito. Y ojalá, pues el Señor os conceda a los laicos de la Gómez y el Cruyoso y a todos, vivir de este mismo espíritu. Confesamos la fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto, sepultado. Descendió a los infiernos. Subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor, nuestro Dios, con la confianza de ser escuchados y hoy por la intercesión de Madre Esperanza. Por la Iglesia, Cuerpo de Cristo, para que a través del Evangelio lleve a todos los hombres la salvación. Con Madre Esperanza roguemos al Señor. Te rogamos, sueñinos. Por los sacerdotes, a quienes Madre Esperanza amaba de forma especial y en particular por aquellos que celebran esta Eucaristía, para que den testimonio cristiano con su vida. Con Madre Esperanza roguemos al Señor. Te rogamos, sueñinos. Por los hijos y esclavas de la Congregación del Amor Misericordioso y por los laicos de esta familia, para que el carisma de Madre Esperanza esté siempre presente en nosotros. Con Madre Esperanza roguemos al Señor. Te rogamos, sueñinos. Por los gobernantes de todo el mundo, en especial por los de nuestro pueblo, para que gobiernen con equidad y justicia, buscando el bien común y el bienestar social. Con Madre Esperanza roguemos al Señor. Te rogamos, sueñinos. Por los enfermos, los pobres, los parados, los inmigrantes, por los hombres, mujeres y niños que viven en guerra, para que encuentren consuelo y fuerza en Dios y caridad en todos nosotros. Con Madre Esperanza roguemos al Señor. Te rogamos, sueñinos. Por los religiosos, religiosas, laicos y familiares famillecidos durante este año en la familia del Amor Misericordioso y por los difuntos de las tres parroquias que integran nuestro municipio. Con Madre Esperanza roguemos al Señor. Te rogamos, sueñinos. Por todos los que aquí nos hemos reunido para celebrar la Eucaristía en el 125 aniversario del nacimiento de Madre Esperanza, por las parroquias de Santomera, Siscar y Matanza, para que seamos testigos del amor misericordioso de Cristo. Con Madre Esperanza roguemos al Señor. Te rogamos, sueñinos. Acoge, Señor, nuestra oración, escucha nuestras súplicas y realiza en nosotros la unidad en la fe y en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, estas flores que representan lo bello de la creación. Ayúdanos, Señor, a cuidar todo aquello que Tú creaste por amor a los hombres. Te ofrecemos, Señor, estas granadas. Igual que sus semillas están unidas entre sí, son abundantes y difíciles de separar, así queremos vivir los cristianos en unión y hermandad entre todos. Te ofrecemos, Señor, estas velas, símbolo de la luz de Cristo y de la fe recibida en el bautismo y que esperamos nos acompañe toda nuestra vida. Te ofrecemos, Señor, este libro, Pan y sonrisa de Dios. Testimonio de uno de los hijos de la Congregación del Amor Misericordioso, para que se conozca mejor el carisma de Madre Esperanza. Te ofrecemos, Señor, el pan y el vino. Jesús lo compartió con sus discípulos y hoy lo compartirá también con nosotros, para que al ser transformados en su cuerpo y su sangre, nos dé fuerza en nuestro meregrinar en la tierra y nos ayude a estar cada día más unidos a Él. Misericordia mía, misericordia, 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 misericordia mía, mi amor. Misericordia mía, misericordia, misericordia, misericordia mía, mi amor. Misericordia, 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 ami condactivo de él. Misericórdia mía, misericórdia, misericórdia mía, mi amor, cruz y calor. Misericórdia mía, misericórdia, misericórdia mía, mi amor, cruz y calor. Horader, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre y Todopoderoso. Concedenos, Dios de misericordia, aceptar esta ofrenda nuestra y que por ella se abra para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste el universo entero y estableciste el continuo retorno de las estaciones. Y al hombre, formado a tu imagen y semejanza, sometiste las maravillas del mundo, para que en tu nombre dominara la creación. Y al contemplar tus grandezas, en todo momento te alabará por Cristo, Señor nuestro. Por eso te alabamos con todos los ángeles y con ellos te aclamamos llenos de alegría. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Santo, 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 Santo. Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna en el cielo, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad, comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, al acabar la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad, bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y de la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partígicos de su vida inmortal con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Manuel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, los laicos del amor misericordioso difunto, especialmente por el último, Juan Antonio, a quienes has llamado ya de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, la Beata Madre de Esperanza, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con la alegría de ser y de sentirnos hijos de Dios, oremos confiadamente como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Dios, reino, Padre, gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, tú dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos vosotros. Y con el Espíritu. Daos como hermanos la paz. La paz esté con nosotros. La paz esté con nosotros. La paz esté con nosotros. Que con nosotros siempre, siempre esté la paz. Queremos paz para el mundo. Queremos paz para el mundo. Que con el mundo siempre, siempre esté la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dan a la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo y nos da la paz. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, nos subimos en la iglesia y se nos casca. Pero la palabra de Dios bastará para sanar. En esto hemos conocido el amor de Dios en que Él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. El sol que al amanecer inunda el mundo del mundo del mundo. Dios es Jesucristo, el amor de Dios, que quitas el pecado del mundo y nos da la paz. Dios es Jesucristo, el amor de Dios, que quitas el pecado del mundo y nos da la paz. Dios es Jesucristo, el amor de Dios, que quitas el pecado del mundo y nos da la paz. Dios es Jesucristo, el amor de Dios, que quitas el pecado del mundo y nos da la paz. Dios es Jesucristo, el amor de Dios, que quitas el pecado del mundo y nos da la paz. Dios es Jesucristo, el amor de Dios, que quitas el pecado del mundo y nos da la paz. Dios es Jesucristo, el amor de Dios, que quitas el pecado del mundo y nos da la paz. Dios es Jesucristo, el amor de Dios, que quitas el pecado del mundo y nos da la paz. Dios es Jesucristo, el amor de Dios, que quitas el pecado del mundo y nos da la paz. Dios es Jesucristo, el amor de Dios, que quitas el pecado del mundo y nos da la paz. No es nada más para ti, basta Dios y solo Dios, solo Dios, solo Dios. En tu satrio Señor quiero estar, tú mi tesoro y porción, mi delicia Señor, mi fortaleza, mi vida, mi Dios y mi todo. Alma mía, no busques nada más, para ti basta Dios y solo Dios. Alma mía, no busques nada más, para ti basta Dios y solo Dios. Alma mía, no busques nada más. Alma mía, aquí delante, vecinos de aquí, del CISCAR, muy conocido por vosotros, los que sois de aquí, ha fallecido recientemente de un cáncer. Él, con 50 años, apenas, y digo que ha sido el último laico porque visitándolo en el hospital, un día expresó el deseo de ser laico. Dice, ya no voy a poderlo ser porque estoy enfermo, no he podido serlo, es la única pena que tengo, que me hubiera gustado. Entonces le dijimos, pues, puede ser, puede ser, aquí mismo en el hospital, podemos hacerte miembro de los laicos, si tú quieres. Y yo se lo dije, pues, a las responsables, a María del Mar, se lo dije también a las hermanas, y así lo hicimos. Y un viernes, me parece hace dos viernes, ¿no? Hace dos viernes, pues fuimos, María del Mar, María Luisa, que está aquí presente, la hermana Celina, un servidor, estaba también su esposa Geli. Y allí fuimos, y le tomamos la promesa, que muchos de vosotros la habéis hecho, esa promesa, pues, con una gran fe, él iba repitiendo lo que le íbamos diciendo, y le impusimos la cruz, el crucifijo, del amor misericordioso, le dio un beso, y le hicimos unos regalos, ¿no? Unas imágenes de la Madre Esperanza, un agua de allí, de las piscinas, del pozo, y la cara de Juan Antonio, pues, resplandecía de alegría y de voz, porque él era un gran devoto de la Madre Esperanza. Es el que ha donado la imagen que hay ahí en el siscal, esa imagen de talla, cuando estaba don Juan, el anterior párroco, a don Mariano, pues, esa imagen tan hermosa, que os acordáis cuando la obra de teatro, tan bonita, en el auditorio de aquí del Siscal, como después se bendijo la imagen, y nos hicimos muchos de ellos esas fotos, esa imagen que está allí, pues, gracias a Juan Antonio, él decía, dice, yo lo que quiero es que la gente conozca y ame a la Madre Esperanza. Yo sé que los milagros de la Madre no son para mí, y él pedía por otro niño también, por un niño, Juan Antonio, que se llamaba también, un niño pequeño, que también está enfermo de cáncer, fijaros qué providencia es la de Dios, ¿no? Juan Antonio, el sacerdote. Juan Antonio, que está ahora en el cielo, así se lo pido yo al Señor, por intercesión también de la Madre Esperanza, y aquel otro niño, Juan Antonio, que le pido yo a la Madre que haga un milagro, ¿eh? Y los ame, que ese es el milagro que esperamos también para la canonización de la Madre Esperanza, ojalá, ojalá sea así. Y él decía eso, fijaros, en los últimos momentos a mí y a todos nosotros los que estuvimos allí, nos dio una gran lección, una gran lección, es decir, la lección de la fe, de la conformidad con la voluntad de Dios. Y es muy difícil saber que uno se muere y, sin embargo, no renegar de Dios, no hablar mal de Dios, sino al contrario, abrazarse a esa voluntad de Dios y decir, incluso, que se lo había dicho a sus hijos, a su esposa que está aquí, se lo puede ella misma decir también, que no le echen la culpa a Dios. Dios no tiene la culpa, no tiene culpa a Dios. La muerte es una consecuencia de nuestra naturaleza humana. Así tiene que ser. En los planes de Dios, que muchas veces no los entendemos, también entra esa muerte, como entró el mismo de Cristo. Y no podemos entender cómo el Padre entregó a su Hijo por nosotros siendo pecadores, al justo por los injustos. Y, sin embargo, decimos que se cumpla tu voluntad, Señor, en la tierra como en el cielo. Aunque no la entendamos, y como María decimos, hágase en mí según tu palabra, fía. Y ese fía lo dijo Juan Antonio. Y él decía, yo estoy contento, estoy feliz, porque sé que voy al cielo. Y quiero que muchos conozcan a la Madre Esperanza. Ojalá que sea así. Tenemos un intercesor en el cielo, también. Yo creo que sí, porque él, con esa fe, como abrazó la cruz, como Cristo. Los que morimos con Cristo, con Cristo también resucitaremos a la vida eterna, decimos. Y yo creo que es así también en Juan Antonio. Pues tenemos ese intercesor también. Un laico, el último, fijaros, en el último momento. Un laico, pero un laico, que yo creo, de pieza a cabeza, desde el cielo, pues va a pedir también por nosotros. Y yo os invito, ¿no?, a, acogiendo este testimonio sencillo, ¿no?, de Juan Antonio, pero grande. Porque eso es la santidad. La santidad no son grandes cosas. Fijaros, decía San Francisco Javier, que no importa la grandeza de nuestras obras, sino el amor con que hacemos nuestras obras. Si ese amor es grande, grandes son las obras, aunque sean pequeñas. Si son grandes las obras, pero no se hacen con amor, esas obras no cuentan para Dios. Y Juan Antonio puso amor en su debilidad, en su enfermedad, en su agonía. Se abrazó a la cruz de Cristo con amor y con esperanza en la vida eterna. Ojalá que nosotros aprendamos. Y os invito, pues, a muchos de los que estáis hoy aquí, a que conozcáis a la Madre Esperanza. Muchos la conocéis. Otros, así, así, unos más, otros menos. Bueno, pues que sigamos conociendo a la Madre Esperanza. Que nos sigamos también involucrando en difundir el mensaje del amor misericordioso. Y que muchos de vosotros, si sentís la llamada, porque eso es una vocación también, a formar parte de los laicos, del amor misericordioso, pues ánimo, adelante, no tengáis miedo. Que es una obra muy hermosa y muy grande. Y como nos ha dicho Luis Emilio, pues eso, que amemos, que sirvamos, que compartamos con todos nosotros, con todos los que llevamos en el corazón. El Señor nos regaló el testimonio de Juan Antonio y esa experiencia tan bonica. Y María del Mar me dice, hay que compartirla. No nos la podemos quedar para nosotros. Y eso es lo que yo, con humildad, lo he hecho. Que así sea. Que esta Eucaristía, Señor, renueve nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que participemos de la herencia gloriosa de tu Hijo, cuya muerte hemos anunciado y compartido, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. En el nombre del Señor y con alegría podéis ir en paz. De nombre de Dios, Señor. Si te preguntan por qué sonríes, por qué está alegre tu corazón, por qué formamos esta gran piña, por qué entonamos esta canción. Dios es la causa de esta alegría, de tanto gozo, porque nos dio a la madre esperanza, la que sería pañón de lágrimas, ternura amor. Era murciana de Santo Mera, pueblo sencillo tendido al sol, donde florecen los limoneros, y el sol se esconde entre algodón. Pobre, alegre, como su tierra, de fe arraigada, de gran tesón. Pasó su infancia, su adolescencia, hasta que Cristo la enamoró. Dios es la causa de esta alegría, de tanto gozo, porque nos dio a la madre esperanza, la que sería pañón de lágrimas, ternura amor. La sedujeron los más pequeños, ellos robaron su corazón, más no apagaron otros mil ecos, que con cariño también mimó. No preguntaba quién sois, de dónde, no hubo raza, patria o color. El amor rompe cualquier frontera, cuando se ama como el amor. Dios es la causa de esta alegría, de tanto gozo, porque nos dio a la madre esperanza, la que sería pañón de lágrimas, ternura amor. Amor. Esa es la causa de esta alegría, de tanto gozo, porque nos dio a la madre esperanza, la que sería pañón de lágrimas, Y tu amor, amor